Hola que tal, bienvenidos a IHJTV, mi nombre es Tomás y hoy estamos en el municipio de San Salvador, Hidalgo y vamos a ver que atractivos turísticos tiene San Salvador en el estado de Hidalgo San Salvador es un pueblo pintoresco en el estado de Hidalgo, ubicado a 15 minutos de Actopan en el cual podrás encontrar diversos atractivos turísticos, entre ellos el parque ecoturístico San Salvador ahí podrás encontrar actividades como el kayak, la renta de lanchas, así como la pesca deportiva el kayak es sumamente divertido, aparte de ser una buena forma de hacer ejercicio lo cual encontrarás en la casa de Hidalgo, ubicada en la comunidad de El Bondo el parque también cuenta con amplias áreas verdes para que disfrutes con tu familia y si se te hizo tarde no te preocupes, también cuenta con casas de campaña para que disfrutes una sana convivencia con la naturaleza ¿Hambre? en la zona existen diversos restaurantes en los que podrás encontrar la gastronomía de la región otro de los lugares que visitamos fue el parque ecoturístico Los Manantiales en donde tienen cría de pescado, la cual se te puede preparar dentro del mismo parque y mientras tanto, puedes jugar fútbol o simplemente correr para hacer hambre y bueno, vengan y aconozcan el lugar, está padrísimo a mí me dejaron plantado, pero bueno, ustedes pueden venir a disfrutar el lugar, ¿sale? un atractivo arquitectónico de la zona es la iglesia del Divino Salvador ubicada justo en el centro del pueblo la cual data del siglo XVIII en cuyo interior se encuentran valiosas pinturas realizadas por los indígenas de aquella época bueno, esto fue el municipio de San Salvador Hidalgo y esta es una propuesta interesante por si quieres visitar algún lugar tranquilo en el estado de Hidalgo mi nombre es Tomás y esto fue IHJTD no te pierdas las siguientes cápsulas de turismo la historia del todo el positivity la historia de Belén la historia de Belén pasión